El circo, papá, Aleli, claro que sí, allá en Colombia, Dios mide, escuchen esto, porque yo no creo en mujer, yo te he respetado y respétame, porque hace 5 años yo me vengo mamando cosas que yo he quedado callada, porque todo el que tuvo beneficio es que tenía que salir a pelear por Aleli, y yo no lo tuve, y aún así yo fui a buscar los votos para tu papá, es que tú me estás hablando a mí, me dolió de la verga, a mí no me puede doler, tú sabes, porque a mí no me puede doler, porque Ale no es papá mío, mi papá se llama Francisco Salcedo, y yo he respetado a Aleli, cuando yo tengo base, yo tengo pruebas, no se te olvide, que yo hice la fucking auditoría para tu papá, ya que tú quieres chocar, bueno, vamos a chocar, esta auditoría la hizo Celia Pacheco conmigo, yo puedo dar fe, donde verga, que fueron las platas que tu papá tiene por ahí regadas, oíte, si tú quieres un minuto de fama, yo te lo doy, ya me vale verga, total, estoy botada, entonces, que chucha, tú quieres venir así, como que sí, que todo el mundo siente, todo fucking mundo siente, o tú sola tienes sangre, yo también tengo fucking sangre, donde nace mujer, no muere mujer, no te equivocas, que me vengo aguantando cinco años, chuchate, porque tú estás huevado, que... Bueno, ya saben, vamos para el choque, mujer, dice que nace mujer, es mujer, como el cuento, y los hombres, que pasó con tanto pato, que dicen que hay, entonces ya yo no sé ni qué pensar, mi hermano, por eso, hoy, ocho y media, like, tiktok, Olmedo Guillén, no te lo puedes perder, mi hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!